Hola amigo de YouTube, ¿qué tal estáis? Quería hacer un video ahora en general, ¿vale? No estoy hablando del trabajo. Quería saludar Macios, ¿ok? Que por fin me acuerdo el nombre. Que la verdad me está ayudando mucho con los videos y me está ayudando con el programa, para montarlo, esas cosas. Pero bueno, ahora a ver si consigo que se suba más rápido, esas cosas. Ok, estoy aquí porque, bueno, estoy intentando averiguar cómo ganar con los videos de YouTube, ¿ok? Porque la verdad sería genial, yo sé que hay mucha gente que está ganando con YouTube, aunque sea un extra de 100, 200, 300 dólares. Está bien, abre un dólar porque es lo que van a pagar así, yo estoy en España, aquí en el euro. Pero bueno, sé que van a pagar un dólar, entonces no sería malo un dinero extra para hacer los videos, que además es divertido. Y aquí tengo gente muy pesada, los perros, no sé si se ven, ok. La vida, mi perrita y el otro, no sé, no sé quién es. Y bueno, aquí hace mucho calor, la verdad. Ahora se está yendo el sol, pero bueno. Y nada, aquí estoy, estoy en el parque. Y nada, la verdad, no sé, si me podéis dar, no sé, ayuda, consejo para hacer los videos, la verdad se lo agradecería mucho. Porque la verdad no tengo tema, entonces no sé qué hacer. Si, si me dais, me dais, me lo comentáis, me decís lo que os gustaría que yo haga. La verdad sería genial, vale, para así, no sé, para, para inventar cosas, ok. Porque la verdad no sé hacer, además de hablar del trabajo, no sé, me gustaría también hacer, hacer cosas, no. No sé, cualquier cosa, yo qué sé, ok. Hice unos cuantos videos en italiano para mis amigos, para que le hagan una guía, una pequeña guía turística aquí en Madrid. Y nada, ahora estoy en el otro parque donde saco los perros todos los días. Y bueno, ahora estoy aquí sentado, un poquito más tranquilo, entre comillas, porque me costó empezar porque había mucha gente. Parece que todos los perros tenían que estar aquí. Por fin ahora estoy más tranquilo. No sé dónde está el otro perro que cuido. La verdad estará allí jugando con los demás. La verdad que estoy cuidando dos, uno todos los días, bueno sí, todos los días los dos. Y vamos a buscarlo chicos, ya que estamos aquí. Vamos a buscarlo. Así os animo un poquito. Aquí las dos correa. Vale, a ver, a ver, ahí está el otro perro. Que siempre se me va. A ver. Ah mira, está allí, a menos más. Está allí, así, bueno, me lo muevo un poquito. Más aquí en el parque. Se llama Erco, el otro perro. Erco, Erco. Mira un vídeo, mira qué bonito. Ay, qué bonito, qué bonito. Erco, Erco, Erco. Es un labrador. Mira qué bonito este perrito. Bueno, un perro. Pero bueno. Juega poco, pero bueno. A ver dónde vamos. 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 A ver si damos una vuelta para allá. No sé. Venga. Mira, Erco. Perdón. Erco, vamos. Bueno, ese nunca me escucha. Pero cuando no me ve, me busca. Mientras la chiquitita que es esta, la vida. Ella sí se ve, ¿verdad? Yo no veo un carajo. Vale. Ok. Y bueno. Creo que se vea. Ahora me están siguiendo. Y bueno. Un paseo. La verdad que tengo que estar una hora con ellos. Y bueno. La verdad. No. No hace mucho calor, la verdad. No. Sí está bien. Por la mañana hace fresquito. Luego por la tarde o así, mediodía. Empieza a hacer calor. La verdad que bien. El parque, como veis, es más o menos bonito. No como el Retiro. Vale. Es el chiquitín. El parque del barrio. Y bueno. Así conocí un poquito mi barrio. Y eso. Aquí. Aquí están. A ver. Ahí está Erco. Y aquí está la chiquitita. A ver dónde va. Espera. No sé si se puede ver. Sí. Ahí. Van un poquito las sombras. Vale, bueno. Se ve, se ve, se ve, se ve. Y bueno. Bueno, más. No sé si hizo sus cosas. Porque no lo vi. Estaba grabando el video. La chiquitita ya hizo sus cosas. Y... Pero bueno. Y nada. Ah, por cierto. Que... Espero que os habéis pasado una buena Semana Santa. Yo estuve... Estuve... Estuve ayer haciendo fotos en el parque del Retiro. Aquí en Madrid. Con mi compañera de piso. La verdad. Genial. Y... Y nada. Ahora me gustaría. Si tengo ganas. Porque la verdad. Un poquito... Me da un poquito pereza hacer videos. Y... Si lo sigo todos los días. O al menos una vez por semana. No... No sé. Ya que hace buen tiempo. Se puede. En casa no me gusta hacer el video para nada. En casa es muy... Muy soso, ¿no? Muy... Muy frío. Mejor aquí, ¿no? En el aire libre y... Y eso. Y así os enseño un poquito el... 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 El pequeño huerto. Que están... Están allí los niños. No sé si se ve. Un pequeño huerto. Que están... 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 Están los niños allí trabajando. Estas cosas. Ok. Y... Bonito. Ahora como siempre aquí en Madrid. Están todo en obra. Están cerrando. Pero bueno. Llevan... Llevan un mes o dos cerrado. Ahora. Cerraron esa parte. Que se ve aquí. La cerraron. Y... Pero bueno. De igual. Eh... Están... Plantaron eso. Los árboles. Pines. Estas cosas. Pinos. Y eso. Es verdad que yo... Esta chiquitita me sigue mal otro. Creo que se ve, ¿no? Atrás mía. Sí. Está ahí. Ay. Mira que guay. Ay. Venga. Ay. Como hace calor, claro. Está... Más... 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 Vago. Ah. Yo también la verdad estoy cansado. Pero bueno. No. Hoy voy a trabajar. Hoy tengo... Hoy voy a trabajar un poquito... Eh... Por el centro. Luego a las 7 de media tengo un cliente. Y... Bueno. Y nada. Y bueno chicos. Eso es todo, ¿vale? Quería saludar a la gente que me está viendo. Que me está saludando. Sí. Bueno. Que me está comentando. Que me está dando me gusta. Nunca lo digo. Eh... Por favor ayudarme a suscribiros a mi canal. Aunque sea feo. De igual. No... No sé. Darle me gusta al menos a un vídeo. ¿Vale? Para... Para ayudarme, ¿no? Para subir un poquito. Para ilusionarme, ¿no? Tener... Tener suscriptores. Y la verdad. Tengo me parece 24. Y la verdad. Mmm... No, no. No se puede así. Hay que tener más, 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 más. Y... Y bueno. Esa... Esa es una casa. No sé qué hacen. Actividades o algo así. No sé. Y bueno. Ahora por fin tengo mis perros. Ay... Y nada. Aquí ves como dije. Siempre están en obra. Y están plantando los árboles. Y... Y nada. No sé qué hora es. Pero bueno. Nos llevaremos. Que tengo que estar una hora aquí. En el parquecito. Un parquecito pequeño. Y... Y bueno. Ay... Y nada. Ah bueno. Vamos por allá. Vamos allá. Os enseño... Uno de los trozos del parque. Que está chulo. La verdad. Nunca vi una cosa así. ¿Vale? Porque en Italia eso no me existe. Yo soy italiano. En Italia no me existe eso. O quiero enseñar. Que para mí también son novedades. Cada país sino el suyo. Eh... A ver. Aquí. Eso no se ve. Pero bueno. Es la cosa para... Es el espacio para los perros. Para hacer sus cosas. Pero bueno. No... Aquí la gente juega. Los perros nacionales. Ay... Y... Y bueno. Vale chicos. Me voy a sentar un ratito. Y nos vemos en el próximo video. Vale. Un besito. Chao.